Al interior de esta volqueta abandonada se encontró 316 paquetes de clorhidrato de cocaína en el kilómetro 21 de la vía Santo Domingo-El Carmen. Javier Romero, jefe de la subzona Santo Domingo de Los Sáchilas, nos brinda más detalle acerca de este decomiso. Los paquetes tipo ladrillo contenían distintos logotipos. Fueron encontrados en la parte interna de la volqueta, entre el chasis y el balde. Esta droga incautada pertenece a distintas agrupaciones narcodelictivas y tenía como destino el puerto de Guayaquil. Este caso representa un duro golpe a las mafias que operan en nuestro país, quitando del mercado interno aproximadamente 3 millones de dosis de cocaína. En el mercado interno tiene un valor de 400 mil dólares y en el mercado internacional un aproximado de 10 millones de dólares. Organizaciones delictivas como estas son las que inundan las calles de nuestro país con droga. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.